Vamos a enseñarles lo que es análisis político, ¿ok? Porque el ganador tiene razón y esto necesita una facultad nueva aquí. Vamos a empezar contigo, Tato. ¿Comigo? De pie. Hame el análisis político de la corrupción en Puerto Rico. Bueno, esto... Yo creo que esto es una vergüenza. Una vergüenza. Que ya no se puede creer en nadie. No, no, chico, chico. Esas cosas hay que hacerlas con indignación, con indignación. Lo que hay que decir es, este país está cundido de hijos de p... No, 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 no. ¡Ey! 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 No, no, no. ¡Eh! Pero... ¡Eh! No, no, no. ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¿Qué te pasa? No, no, no. ¡Có! ¡Despierre! ¡Despierre! Tú que eres tan poeta y que todo lo compone Hazme Hazme una nueva consigna para bien Ah, sí, bueno Bueno, eso está bien Una a una Si es Silverio, está bien La de siempre, ¿cómo digo? La última Eh, ok, yo no espero el 2003 que se vayan de una vez Yo no espero el 2003 que se vayan de una vez Yo no espero el 2003 que se vayan de una vez Ahí lo tienes Está bien, está bien, está bien Esa está así poética, poética Es poética, es directa Pero, de pie ¿Ya lo acabé? No, señor Con indignación Hay que hacer las consignas con indignación Sobre Vieques Bueno O se van sin disimulo O les pateamos el culo Yo lo siento, Juanma Pero es que ese no es el estilo Gama No es el estilo Eh, comprende O sea, son palabras Que existen y que se dicen Pero no corresponden al estilo de espectáculo nuestro No, no, sí, mira Malas palabras son la pobreza Y malas palabras son la corrupción Y malas palabras son la política Bueno, sí, en este caso Claro, sí, también, claro Esto se llama Interjecciones de indignación Bueno, ok Sí, bueno, ¿qué digo? No, aquí tenemos que tener cuidado Porque hay señores mayores Sí, ahí hay niños, viejitos Es esto, mira A los viejitos como nosotros Les decimos que así es que hablan los abuelitos Y resolvemos eso Y a los niñitos les decimos Solamente hablan los abuelitos ¿Cierto? ¿Ok? Muy bien, ¿qué? ¿Qué? Bueno Yo lo que quiero es que tú Te saques un coño bien ¿Pero qué? ¿Verdad? No lo hagas a como No lo hagas No lo hagas No lo hagas Eh, si algo así Molesta Coño Ah Tú necesitas ayuda Tú necesitas ayuda Aquí lo que hay que decir Al que les roba Los libros A los niños Está del coño Al Al que le roba Los libros A los niños Está del No, mire Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo El que le roba Los libros A los niños Está del coño Está del coño El que le roba Los libros A los niños Está del coño El que le roba Los libros A los niños Está del coño 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 Coño, perdonen Bueno Seguimos 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 con nuestro espectáculo En la prensa de esta semana Se ha cuestionado a la Secretaria de Justicia Anabel Rodríguez Por el nombramiento De la licenciada Ana María Nin En el Departamento de Educación Diz que para hacer un filtro de la información Que de allí sale Relacionada con el escándalo de Víctor Fajardo Para muchos Dicha acción Olía a Pretender controlar la información Que le llegara al fiscal especial independiente Y este Así lo dejó saber El retiro De dicho nombramiento Demuestra que en el circo De los hermanos Gama Ella podría actuar como Domadora de corruptos Los has visto por ahí En la Cámara y Senado Se roban medio país Y unos han buscado Cayeron en la redada Del fiscal Guillermo Gil La fieron en las cortadas Todas De los diarios del país ¿Dónde están los labrones? Les importa un domino Se la pasan robando Pero no hay lo del vecino Porque ya no hay loco de ellos Me he comprometido yo Y a los conmigos asurios Los mandaré a la prisión Los mandaré a la prisión Fajardo y Edilson Misla Pagarán por sus acciones Eran unos angelitos Antes de las elecciones Han perdido la vergüenza Merecen ir al infierno Y que vengan honorables Los dos En los carros del gobierno ¿Dónde están los labrones? Les importa un domino Se la pasan robando De lo mío y lo del vecino Y daré a todos Y daré a todos Eso lo prometo Si mandamos así fuente Llegaría hasta los señores Llegaría hasta los señores ¿Dónde están los labrones? En galana nuestra galería del tumbe Una pareja a quienes podríamos darle el premio de los novatos del año El alcalde de Vega Alta Mane Cruzado Logró una tremenda hazaña Cuando a sólo meses de ser alcalde Ya era acusado por mal manejo de fondos El corrupto más rápido del norte Bueno, pero la hazaña de él, Jacobo, es más grande aún Porque también su esposa estuvo envuelta La senadora Maribel Rodríguez Y... Qué lindo, ¿verdad? Que la familia esté unida hasta en eso La familia es una... Mira Bueno, para cantarnos sobre estos acontecimientos El circo de los hermanos Gama trae a un cantante que no tiene nada Pero que nada que envidiarle a Luciano Bavarotti Ni a Plácido Domingo Ni a Tony Dastro Nos complacemos en presentar al cantante más pegado del 2001 Desde América del Sur nos llega King África Después de yo señalar Corruptos en cantidad Después de yo señalar Corruptos en cantidad Ahora cantó Fajardo diciendo que él se ha robado más Y crece el montón de pillos que se han unido para robar Robar, 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 robar Una TH había en educación A cada instante se acaban un millón Es alarmante esa investigación Pesquera dice que eso es persecución Eso yo no lo entiendo si es amigo del federal Y crece el montón de pillos que se han unido para robar Robar, robar, robar Las jueces del tribunal y fiscales van a encerrar Se unían a policías y traficantes para trajetiar El alcalde de Vega Alta se ha divorciado para despistar Su esposa pasó un mochorno en el saludo protocolar Para robar, robar, robar En hormigueros hubo destitución Y hasta Cifuentes tiene preocupación Que dicen que Víctor Hachoteaba un montón La lista es larga, no caben en prisión Y estas eran las subastas que hacía Fajardo para recaudar Y crece el montón de pillos que se han unido para robar Robar, 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 robar Y amigos En el circo de la carpa roja A la ringmaster Sila Calderón Se le hizo difícil bregar con el payaso trampolín Jorjito de Castro Font Pero ya Sila no tiene ese problema Porque al payaso trampolín El tío Sam se lo llevó ¡Vamos! 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 Y en la cámara, Jorjito, para así leer un tostón, Porque a Carlos Vizcarrondo le hacía la oposición El presidente quería y Silano lo apoyó Y a Jorge Lecatrocón, y a Jorge Lecatrocón, hace tiempo que se perdió Y a Jorge Lecatrocón, y a Jorge Lecatrocón, el tío San se lo llevó Oye, Jacobo, qué bien se llevan la gente, los PNP, ¿verdad? Dentro del partido Hay mucho cariño ahí entre... Bueno, ¿tú crees? Sí, 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 se nota ese cariño que hay cuando se reúnen, cuando se miran y todo Esa camaradería, es tan linda, ¿verdad? Sí, eso siempre ayuda... Es linda con pesquera, es una cosa bien linda Sí, es verdad Vamos a continuar, Sunshine El circo político boricua siempre ha tenido destacados animales Un búho que estuvo recientemente en cautiverio El gallo que entre tiempos cacarea desde Ponce Sobre todo para proteger a su pollito Y el caballo Ay, el caballo Mira, tiene fanaticada Aplaudan, por aquí, sí, lo del caballo Mira Saludito a doña Kate que está ahí sentada Bueno, de eso, de eso precisamente habla la próxima bachata Bachata en ambos sentidos de la palabra Se trata de una situación un tanto imaginaria Donde dos notorios payasos azules Se demuestran su afecto